¿Cómo se va a llamar este? Vamos a la tienda Vamos a ir a la tienda A comprar el majecillo Vamos a ver, ¿cómo te llamas vos? Pamela Araceli Caña López ¿Cuántos años? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Te dieron permiso? ¿Cinco años? Cuatro años Cuatro años Cuatro años Y hola, dice Marito Y Carlito Todos los niños tienen los nombres chiquititos Porque son niños Pamela, a la Pamela no le podemos decir Pamelita Pamela Es la Pamela Pamela cuatro años Marito Ocho Ocho Y Carlito Nueve Nueve Y Capitán Que viene allá La mascota, Capitán ¿Sabes cuánto tiene, Capitán? Diez años Como un año No, bien que sí ¿Sabes qué? Que los perros ¿Apen solo vino o se comió? Sí, el perro ya debe tener como 40 años va ¿Apen solo vino o se comió? ¿Apen solo vino o se comió? En la edad de los perros Mira, mi Duncan creo que ya tenía unos 100 Hasta mi hermano tiene ¿Unos 100? Luego Tiene 5 años ¿Quién? Mi hermano No sé si ya te va a caer Porque está bien chusquita Porque está bien chusquita Porque está bien chusquita 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 Pues adelante así para que vaya a salir Capitán, no te quedes Capitán Aquí va detrás de ustedes Mira la milpa Todavía hay El elote Mira El elote Todavía hay el elote Mira ¿De quién es la milpa, Pamela? Del Mickey Del Mickey Mickey Mouse Mickey Mouse Hasta me pinté el ojo ¿Te pintaste el ojo? Sí ¿Con las pinturas que te traje? Sí Ay Pasen Buenas tardes ¿Cómo está, Don Lecho? Y bien ¿Qué está? Mire aquí Hoy andamos haciendo reportajes Fíjese ¿Sí? Con toda la chaca Con toda la chaca Tiene algo de maicilla Ya me había dicho ella Pero quería una ropa Lo que tuviera Lo que tenga Me voy a llevar Sí, López Esperame Esperame Se lo vamos a hacer ¿Y ustedes qué van a querer? Yo quiero un taquerito Un taquerito Taquerito Un juguito ¿Y un juguito de qué? Yo lo mismo que él quiere De piña, naranja, uva, melón De naranja Y agua tiene De bolsa De bolsa Sí ¿Tiene el pante? Sí Ah, pues sí Ay, ponelo Ay, ponelo Todavía no cargue Porque ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, taquerito? ¿Tienen tres taqueritos? ¿Con chile lo queremos? Sí Con chile De negro O de chile De azul Yo le puedo ganar Yo le puedo echar el pante Vayan allá para que Después juegan Vayan para que se los den Y así le digan De cualquiera Véngase Después vienen a jugar Cuando ya se los den Ya no Carlito ¿De cuáles quieren? Con chile Vayan con chile Yo quiero chile Uno o dos Dice que duele Ah Vayan Ahora sí Listo Póngamelo aquí En la cabeza Venga Espérense para salir Porque ahí viene el carro Gracias Gracias Carrito Y ese carro Carrito Mira que te va a alcanzar el capitán Saludito dice la pame Saluditos a tu tío Juan Pame Saluditos a tu tío Juan Dice que tu tío Juan Eso Vamos a ver Aquí vivís vos Marito Aquí Aquí vivís No, allá vea En el otro lado Ya no puedes Carlito Mira a mí Haciendo flex Ejercicios Te va a ir la Pamela Te va a ir Para allá Ya me dejaron solo este hipote Va Vamos Se metió otra al grupo ¿Cómo se llama esta? A ella no le compramos el churro ¿Quién entra? Hola a la cámara ¿Por qué hola? Hola No, es como no Ahorita Estos churros le gustan a los que llevo ya ¿De cuál es? Sacarito Sacarito Le vas a ir a comprar uno, Carlito Le vas a ir a comprar uno ¿Qué? ¿No? Ahora allá abajo vamos El churro hace que sabía No, para acá Vamos a ver qué tan tiempo de bajar bien hay Sin caerse La Pame La Kendra Mira la Kendra Cuidado Kendra Eso Hola 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 Yo soy el que salí más alto Este Marito es el actor principal Va Marito Pégase Eso, pásese Capitán Ya regresamos de la tienda Vaya niños Grupito Grupito Vaya Lo van a hacer así Vaya Despídanse Ya Adiós Adiós Que No years Dead republican Manuel